Música Hola amigos de mi edición Gumblera y de Gumblachile lo que les traigo hoy es el Powered GM o Powered GM Cardigan del Team Trey Fighters, obviamente de Fuminajo Chinos de la serie Build Fighters Trey maqueta en versión high grade, del año 2014 y bueno, el arte de la caja, igual que todos los de Build Fighters el dibujo versión anime de la maqueta y lo bueno es que este lo conseguí en un descuento que hizo HLJ así que me salió súper barato, creo que así como 1200 pesos así que está muy barato así que veamos que es lo que trae la caja aquí podemos ver la versión terminada yo diría que el Powered GM es uno de los móviles o GM más bonitos que hay junto con el GM Commander ahí tenemos los gimmicks, cierto tiene harto, mucho detalle esta maqueta a pesar de ser high grade, miren ese escudo, se ve bien bonito también es bastante posable, bastante móvil hay otros gimmicks, cierto, se abren y se cierran las compuertas para sacar los disparos, cierto las metrallitas, que más hay por acá Powered GM, bla 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 el frente y la parte de atrás hay imágenes peleando con que hay atrás un Saku un Saku ahí vemos información del anime el valor de la maqueta es 1800 yen recuerden, multipliquen por 6 y ese es el precio de la maqueta en pesos chilenos veamos que trae la maqueta partimos con una bolsita ahí tenemos los polycaps ahí tenemos las patitas como les decía, tiene mucho detalle no voy a decir más harto detalle porque los amigos de España me molestan no mentira ahí tenemos el torso, cierto el backpack bien bonito aquí tenemos un clear part del visor del GM que hemos tenido por aquí tenemos unos stickers y andan unos stickers deben ser de la parte de abajo del torso seguro parte negra que no se que serán partes del frame y las manitos que andan por ahí pueden ver las manos veamos que más aquí está lo que les decía el escudo en la parte de atrás está muy bonito muy muy bonito bien bien cuidado beam savers rosados más partes de la armadura ah que bonito miren ahí viene con unos pipes para pintar bueno los faldones trasero delantero el otro escudo cierto y ah que bueno viene con por lo menos el backpack viene viene dos veces así que ahí sirve para custom para otro modelito aquí tenemos las piernas las armas bueno viene con harta harta arma y por último aquí tenemos el manual ahí tenemos a Fumina Hoshino ahí tenemos el Power GM versión manga o anime y al medio bueno explicación desde donde sale ahí está el Power GM en su típico color naranjo y de donde le sacaron más equipo parece que sacaron de el Buster no oh Buster Gundam creo que sí y aquí que tenemos el no sé qué será bueno hay imágenes de acción yo creo que es un RX-78 pero no sé cuál es un Full Armor debe ser ahí tenemos el Team que están haciendo aquí aquí están haciendo el típico Point Technic que es estos están haciendo como pincel seco pero con con cotonitos está bueno eso está bueno eso veamos manual según esto tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nueve runners y el armado bien fácil uno, dos tres hojas y ya están listos ahí cincuenta y un paso y ahí tenemos lo tenemos armado completamente como ven es una maqueta muy muy bonita ¿ya? fácil de armar y de estos tanques que que son harto más simpáticos que una versión flaquita del GM que es destruible con un chilito ¿ya? bueno saludos a todos recuerden unirse a la comunidad de Gumpla Chile y darle me gusta a este video y suscribirse también al canal adiós y ahora 2 1 c y ¡Gracias!